¿Qué sentiste al debutar y salvar al equipo en los últimos momentos del gol rival por milímetros? La verdad que es una sensación increíble, jamás en mi vida me imaginé debutar de esa manera y salvar al equipo en esa situación, pero bueno, es una situación linda que es la primera vez que la experimento. Vamos con otro. ¿Totín se adaptó al hondo? Este es de arroba pato agitadora. Bueno, es mi perro Totín, todavía no pudo llegar, va a llegar la semana que viene, así que no veo la hora de que esté acá y de que pueda estar con nosotros. Vamos con otro. Arroba valenti91292189. ¿Cuál fue tu mejor DT? La verdad tuve varios DT que me marcaron en mi carrera, por ahí con el que más me siento identificado y el que más me ayudó en lo que fue mi carrera, crecimiento, fue Gustavo Alfaro, que bueno, él explotó mis máximas capacidades, así que siempre voy a estar agradecido con él. Del mismo, del mismo usuario, Valentin Valenti, arroba valenti91292189. ¿Inglaterra o Italia? Difícil, difícil. La verdad que Italia es un lugar que me gusta muchísimo, es un país hermoso, que la verdad que pasó un año y medio estupendo. Pero bueno, hoy estoy en Inglaterra y también es un país hermoso por lo que he conocido. El club es hermoso, así que estoy muy contento de estar acá y espero que me guste más Inglaterra. Vamos con otro. Arroba Fausters. ¿Peor patada que te dieron? Tengo que recordar, a ver. En este último partido con Aston Villa me pegaron una patada que la verdad me dolió bastante, pero seguramente alguna en Argentina que me hayan dado debe haber sido dura. Vamos con otro. Arroba Fenogogabriel, bueno, es un chico que conozco, es un chico que conozco cerca de mi pueblo, me pregunta cómo te estás manejando con el nuevo idioma. La verdad que es difícil, estoy aprendiendo el inglés, yo había aprendido en Argentina, pero jamás había hablado con personas, así que es un idioma que me gusta, que necesito aprenderlo para poder comunicarme mejor con mis compañeros y con la gente. Vamos con otro. Arroba de Lauro Charly. Si dejás a tu novia, tengo una chance. No, jamás. No voy a dejar a mi novia, así que cero chance. Vamos con otro. Arroba Bruno Gianelli 1. Nacho, ¿cómo encarás este nuevo desafío con la liga inglesa? La verdad que de la mejor manera, es una liga a la cual me encanta, siempre la miré de chiquito y tengo las condiciones como para poder jugar en esta liga, así que espero poder adaptarme lo más rápido posible y poder demostrar en este equipo que la verdad sería algo muy lindo. Vamos con otro. Arroba de Luca Tricks 3. ¿Qué objetivos tenés en esta temporada con el Watford? Y el primer objetivo en lo grupal es salvarnos del descenso, que por ahí es algo que estamos peleando en este momento y sería lo ideal poder salvarnos. Después en lo personal, tratar de ganar continuidad, de ganar un lugar en el once titular y poder demostrar en Watford. Arroba Tomás Bussolini. ¿Cuál fue el gol que más gritaste? ¿Cuál fue el mejor gol que hiciste? El gol que más grité es difícil porque he hecho algunos importantes y bueno, capaz, no estoy recordando hoy, pero uno con Boca, mi último partido con Huracán fue un gol que la verdad grité mucho por lo que significaba en ese momento y creo que por ahí ese es el que más grité y el mejor gol que hice con Huracán, jugando con Huracán, un gol contra Atlético Tucumán de Zurda que la verdad le agarré justo y fue un gol muy lindo. Otro de arroba valenti 9129-2189. ¿Idioma inglés o italiano? El italiano es un idioma que me gusta muchísimo, es un idioma al cual aprendí y hoy puedo hablarlo con continuidad. El inglés también es más difícil por el hecho de que es más distinto al español, pero son dos idiomas que me gustan. Hoy prefiero el italiano porque lo hablo. La verdad si me decías que iba a pasar esto, no me lo imaginaba, es algo muy lindo, la liga italiana es una liga muy linda que me gustó muchísimo, pero como decía antes, la liga inglesa siento que es una liga en la cual puedo aprovechar mejor mis características, así que espero que me guste más la inglesa. Terminamos. Hey you, click here for more videos.